bueno hola a todos vamos a hacer aquí un diseño para el partido de champions la eliminatoria se ha hecho el sorteo y nos ha tocado la juventus atlético de madrid juventus bueno qué será va a hacer esto nos pasa por no marcarle un gol al al brujas vamos a poner aquí octavos de final de la champions y bueno está ahora de aquí la voy a quitar vamos a hacer esto más grande luego ya más adelante pondré el horario de cada partido pero bueno eso lo haré cuando se acerque el partido porque ahora en verdad lo interesante es saber quién nos ha tocado y bueno voy a hacer aquí el escudo lo tengo dibujado que es bastante simple el escudo nuevo del escudo logotipo nuevo de la juve que bueno a mí no me gusta mucho pero ahí está lo voy a hacer aquí con con la pluma vamos a ponerlo así vamos a ponerlo así vamos a poner las letras vale bueno ahora lo que tenemos que hacer es ponemos aquí hasta aquí lo que ha dado es que el logo de la lluvia o sea el escudo es así es que no tiene más a mí me parece un poco triste pero bueno yo creo que las letras de arriba incluso las voy a quitar pues es un poco bogada lo que sí que va a hacer va a ser bueno pues si tengo que ir atrás de la lluvia vale pero se supone que hay otras detrás 30 ponemos un trazo blanco ponemos a 30 y que vamos encima esto lo enviamos a la capa de atrás que enviamos al fondo a ver realizar, enviar detrás ahí vale y todavía voy a poner más trazo ahí alet y uve voy a hacer este escudo un poco más grande ok y nada, ya tenemos el diseño hecho vamos aquí a vamos a ver, esto lo voy a agrupar voy a traer un poco aquí estas dos cosas las voy a poner vale, es porque tengo aquí la espoleta gráfica y me está desviando el cursor del ratón entonces esto está ahí centrado esto lo vamos a agrupar lo centramos menos esto bueno esto lo va a parar para que aparezca a mí y este y esto igual y al final vale pues ahí lo tenemos y nada os dejo aquí como siempre un enlace a mi canal de youtube para que os suscribáis otro enlace a mi web y otro enlace para que sigáis viendo mis vídeos hasta otra